Muy buenas gente, soy Trex de nuevo aquí en GTA y os traigo el primer TruConsejo de Black Ops 3 y es otro consejo bastante útil y muy sencillo de hacer lo que vamos a lograr es hacer prestigio con un arma y mantener todos los accesorios que queramos en ella es decir, vamos a hacer prestigio, vamos a volver al nivel 1 del arma pero en lugar de tener bloqueados ciertos accesorios vamos a poder utilizarlos en nuestro arma en este caso vais a ver que, para poner un ejemplo, tengo la KN44 en la cual hago prestigio por primera vez y veis que en la primera clase tengo el arma en nivel 1 sin accesorios como tiene que ser, como debería ser y en la clase 2 sin embargo también está en nivel 1 pero como podéis ver tengo varios accesorios que se desbloquean bastante más tarde luego cuando hago otra vez prestigio por segunda vez, para confirmar que este TruConsejo es válido veis que hago prestigio por segunda vez en la KN44 y en efecto la segunda clase mantiene todos los accesorios entre ellos están los cargados ampliados como podéis ver que es uno de los últimos accesorios que se desbloquean así que es un truco muy 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 útil, ¿por qué? porque cuando hacemos prestigio ya digo que se borran todos los accesorios que tenemos disponibles empezamos con el arma de nuevo desde nivel 1, sin embargo con esto vamos a poder mantener esos accesorios que tanto nos gusta y vamos a poder subir más rápido de nivel ese arma, obviamente con accesorios el arma siempre va a ser mejor y el truco es muy sencillo de hacer, tan solo tenéis que duplicar una clase con ese arma que vais a hacer prestigio antes de hacer prestigio, solamente pues en la clase 1 tenéis la clase con los accesorios que queráis la duplicáis y hacéis prestigio en la clase número 1, en la primera de todas, en la original, la de arriba de todo, ya sabéis hacéis prestigio de arma en esa clase y una vez lo hagáis vais a ver que la clase 1 en efecto pues se borran todos los accesorios están todos bloqueados, pero en la clase 2 mantenemos todos los accesorios obviamente si tocamos o desmarcamos algún accesorio no vamos a volver a poner otra vez así que ya sabéis, simplemente tenéis que duplicar esa clase antes de hacer prestigio con los accesorios que queráis podéis incluso duplicar varias veces, supongo que funcionaría igual así que nada más, ya veis que es un truco muy sencillo, espero que os haya gustado y nos vemos aquí con más truconsejos en GTE ¡Ciao!